Eh, manuchelini... ¡No! ¡A la nuca! ¡Ay, para mí! Maldito agrónomo Así son ¡Extractivistas! Ay, no ¿No lo quiere tirar en la cabeza? No, no, pero la idea era anillarlo, padre Mirate el anillo de este lado Me dijo, hay que bajarlo, sí Sí Y bueno, ahora, ¿qué quieren que haga? ¿Lo dejo ahí? No, no, por favor, carísimo ¡No! Pará, 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 pará Pará, 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 pará ¿Y del otro lado? Se cae en mi termo y se pudre la momia Y si lo empujamos para allá, no sé Pero dale un solo golpe y se tira del otro lado ¡Dale! No, no ¡Ahí! Voy a salir para allá ¿Y la cuña? Ahí la hiciste Sí, con el orto Eso aparece en la materia agrónoma ¡Ahhh! ¡Bolvido! ¡Salta arriba! Raleo Y acá está la parcela ¡Dale! ¡Dale! ¡Castor! ¡Hay castores en todo el mundo!